¡Hola, GAMERS! ¡Hola, GAMERS! Bueno, esta batalla es para el amigo Este super gameplay de suscriptores Para el amigo 1, 2, 3 Bueno, me hablo por el Instagram Si quieren, seguíme por Instagram Es TheGame1207 Mi Instagram, por ahí pueden hablarme Los que son super suscriptores también me pueden decir que son super suscriptores Y este Me dicen que son super suscriptores Y ahí me pueden contactar de más fácil Para que haga sus batallas, pero también me lo pueden escribir en los comentarios Pero si desean, también pueden hacerlo allá Y si son suscriptores normales Papus y Mammus También pueden hacerlo, no hay problema Ahí yo trato de contestar a los que por ahí están No estoy siempre Pero sí, cuando tengo el tiempo Les contesto Papus y Mammus Los que son Evil Gohan, Super Saiyan 12, que ya es el máximo rango Obviamente que tengo que contestarles siempre Porque bueno, por algo están ahí Les dije que iba a ser ahí Y bueno, también hablando de eso Papus y Mammus Ahí les voy a dejar aquí los canales de los super Evil Gohan El nivel de Super Evil Gohan Papus y Mammus Que están en el Olimpo Es el amigo Riders y el amigo Danny Que la verdad son dos cracks El amigo El amigo Danny's Prime Ambos no sé si el amigo Riders Subirá Batallas Pero la vez La pasada sí es una donación De la reputa madre Creo que es el mejor que ha donado La verdad Es increíble Riders Eres un crack Riders Eres un crack Así de simple Papus y Mammus Además se puso Evil Gohan Es un crack Es un crack Y el amigo Danny's también Que es el nivel de Evil Gohan Super Saiyan 12 Ya saben De nivel Ah, también voy a hacer un torneo de super suscriptores Y un torneo de suscriptores normales Los super suscriptores Obviamente vamos a hacer Los que hayan Los que quieran participar En los comentarios Los que son super suscriptores En los comentarios Me dijeron que quieren participar Porque creo No sé si va a ser un torneo de 32 O si O sea, van a participar Todo lo que sea un nivel Bardak Del nivel Bardak Para arriba O sea, el nivel Bardak Todos los del nivel Bardak Para arriba O sea, los del nivel Psycho Todos Van a participar en este torneo De super suscriptores Papus y Mammus Así que ya saben Si quieren tener su También ahora su lugar Ya de una Sin pasar tanto por votaciones Porque también va a haber Un torneo de suscriptores normales Pero eso va a ser En Por Facebook Ya saben Papus y Mammus Por eso denle la página de Facebook Y solamente los 32 primeros Que llegan a tener Este Comentar rápido Su personaje Serán los que entrarán al torneo Los dos torneos Los demás Los super suscriptores Tenrán el torneo Que es el juego que quieran Si quieren un torneo De Fighters De Fighters Si quieren un torneo de Tenkaichi Vamos a hacer de todas maneras Tenkaichi Hacen de Mugen También Lo que quieran Bueno Por eso tienen privilegios Por eso papus y Mammus Únanse a los super suscriptores Que o sea Ellos tienen algunos beneficios Y bueno Igual super suscriptores Suscriptores normales Son capos Así que bueno Son capos papus y Mammus Ya saben Así que bueno papus y Mammus Esta batalla está tremenda Y va a estar tremenda Así que espero les guste Va a ser tremenda Muy buenos personajes El amigo La verdad Ahorita van a ver Los personajes que hizo Y va a haber un aleatorio Sorpresa Que no sé Quien carajo va a ser Papus y Mammus Porque él me dijo Que podía elegir a cualquiera Pero yo no elegir Voy a hacerlo aleatorio Así que ya saben Papus y Mammus Dejen sus like Eso yo de muchísimo Al canal Y compártanlo con quien quieran Es un like Es muy importante Si quieren que el papo El teca dicho Siga subiendo videos Apoyen al canal Vamos a levantar esas vistas Y vamos a levantar Es un like papus Yo sé que somos 400 480 mil 80 mil y algo Y tenemos que demostrar Que aquí Tiene que haber Tiene que haber Así que bueno papus Hay que demostrar Yo creo que Los likes Pueden llegar tranquilamente A muchos No son nada para ustedes Así que ustedes pueden Papus y Mammus Así que bueno Ok me están listos Por esta batalla Entonces Vamos Muy bien Ya saben Como son las reglas Papus y Mammus Son tremendas Las reglas Las reglas Esta batalla Va a ser épica Porque bueno Vamos a ver que aleatorio Sale No sé No sé No sé Pero bueno Todo bien Todo correcto Ya está Ya habrá Cabeza 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 De Cabeza De Cabeza De Cabeza Van a Tocar Seguramente Personajes Buenos Chetados Papus y Mammus Seguramente Ahí Bueno Vamos con Kakaroto Kakaroto El Killer El Killer De lo que viene a ser Ya saben Este Los Chetados Cuantos El Killer ha hecho historia En el canal Es un gran personaje Y el otro Ya saben Uno que les gusta Pero en contra siempre Que es el Evil Gohan Que a ver que tal nos va Ya nos ha tocado Esta vez nos va a tocar Que sea nuestro compañero Y seguramente puede ser Una buena batalla Y el otro será Aleatorio Vamos Así es El último me dijo Que sea cualquiera El me dijo Que le diga cualquiera Le voy a poner aleatorio Ahí está Epa Bien Bien ahí Bien ahí Bellota Migake no Goku Y poderoso Bien Este Bellota pinta Que es poderoso Bien bien Nos tocó un buen personaje Creo que tenemos Un buen equipo Bueno Menos mal Nos tocó Bellota Bueno Versus el cargosísimo De Cell Booser Este Goten Super Saiyan 8 Que también se ve poderoso Kakaroto Super Saiyan 9 También es poderoso No sé si será El Chetado de vida Ya saben Que hay uno Que está Chetado de vida Megogueta Super Saiyan 5 Queda re poderoso Este La verdad Los Mystic Están bien chetados Son de los más chetados De esta batalla De estos Este De estas peleas Y Bellito Mira que no Goku Evolution Que también es muy poderoso La verdad Todos los del equipo En la máquina Son más poderosos Es más cargoso Ya saben que es el Booser Pero este 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 Mystic De Gogeta Es muy fuerte Así que no hay que subestimarlo Papus y Mamus Ya que es un personaje Complicado Pero creo que se le puede ganar Luchando bien Luchando bien Se le puede ganar Así que No sé No sé La verdad Es un personaje tremendo Pero no pasa nada Papus y Mamus Creo que el equipo En la máquina Tiene más equipo Me parece que tiene más equipo Yo sé Este cacaroto Está chetado Este botón Es bueno también Pero bueno Vamos a ver Que tal No va este botón No sé No me acuerdo De los oídos Toda antes No sé Si antes Logro utilizar En alguna batalla Pero es fuerte Es fuerte Este botón Es muy bueno También El equipo El equipo El equipo de la máquina Cabulito Es más Pero este cargosísimo El cargosísimo Es el buzzer Este es cargosísimo Porque está chetado De vida De poderes Además respawnea Un montón de poderes Este es el buzzer Es re cargoso Re cargoso Papus y Mamus Re cargoso Pero bueno Creo que el equipo De la máquina La verdad El equipo de la máquina Está más chetado Y el evolución Que es tremendo Muy bien Con la música Que están escuchando Papus por el copyright Y creo que voy a elegir Yo el lugar A ver Me gustaría No sé En el lugar de células Sí En el torneo de Cell En el torneo de Cell La vez pasada Tuve una batalla aquí Y no la gané A ver si esta vez La ganamos Porque es una batalla Entretenida Papus y Mamus Me parece que va a ser Una batalla algo complicada Pero tenemos buenos personajes Pero bueno Yo creo que la máquina Igual tiene más personas Tiene mejor equipo Probabilidad de victoria Le doy aquí Un 70 para la máquina Y un 30 para nosotros Pero bueno No se olviden de darle Like a la página de Facebook Si me importa Si quieren saber Con los campes De la campanita Que se nos impresionará Muy bien Gamers Ahora sí es el momento De una gran batalla De super chetados Tremenda batalla ¿Será épica? Vamos a ver Vamos con todo Para la victoria El arte de nuestro extinto Voy a ser centristas Acomoder lugar Ese es el objetivo principal Muy bien Será el cargosísimo De ese buzzer Vamos a darle con todo Vamos con todo A ver vamos Kakaroto Ya sé Hay esas pataditas Esas pataditas Que lo revientan Así que bueno Vamos con velocidad Así es Aquí estoy El buzzer Ese nivel no es suficiente Para ganarme Vamos a ver Vamos y vamos Esta batalla es tremenda Esta batalla es tremenda Es una batalla Que yo creo que tiene Ventaja bien Tiene 30 patrón Eso es bueno Eso bueno No le baja mucho Lo que pasa es que a mí me Me complican a los personajes Los personajes que están chetados de vida Porque una lentitud Va a bajar la vida Vamos y vamos Una lentitud Pero bueno Bien bien Ay 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 Este buzzer es de mierda Cuidado con buzzer Que es bien El exponero de poderes Ya les he dicho Vamos y vamos Ahí está Ay se le esquivo Le esquivo Ojo Ojo Que pasa Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Bien Espaaldeña 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 Así es Espaaldeña Bien bien No pasa nada Kakaroto Kakaroto A ver Levantate Tengo que hacerle full power A ver cuánto le baja Quiero ver cuánto le baja Toma Bien Le dimos Le dimos Quiero ver si le va a bajar bien Regular O no le va a bajar casi nada Así que bueno Bien bien Ahí Creo que si le está bajando Le está bajando Vamos y vamos Ahí está Full power Ahí está Si le agarramos Ah siempre Ya ven Ya ven Por eso digo Este buzzer de mierda Es bien cargoso Este es el buzzer Es asqueroso Ah ya comenzó Ay no sé No sé si le esquivo No Ay no Cuando él le iba a hacer Estaba de espalda Por eso dice eso Baja un montón El hijo de puta Por eso le No Me lo mató Qué hijo de perra Este es el buzzer De verdad Es una mierda Este es el buzzer Ven Bueno Vamos con Vegeta A ver si Vegeta está chetado No sé si este Vegeta Estará chetado de vida Porque yo me acuerdo Que Kakaroto Está chetado de vida Pero bueno Ahí va A pata Hay dos lunas A ver Lo agarramos por aquí Por allá Por acá Por allá Por acá Por allá Por todos lados Toma Maldito Es el buzzer Ahí está Vamos a agarrarlo Con el full power Ahí lo agarra Que tal velocidad Qué velocidad El príncipe Ahí el guerrero Ahí lo agarra Epa Buen golpe Buen golpe No le baja mucho tampoco No le baja mucho Papos y Mambus Le está bajando Muy poquito La verdad Muy poquito La verdad Pensé que le iba a bajar Mucho más Pero no No le está bajando mucho No sé Está difícil matar a este weón Va a estar difícil matar A ese el buzzer Ay mira la velocidad Bien la velocidad Papos y Mambus Ya se vuelve a chetar Ojo que voy a tirar El full power Ojo Ojo Hay que tratar de No sé No me quiero acercar mucho A ese el buzzer Porque si no Estamos cagados Si 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 Aunque no lo crean Va a funcionar Ya ven el cabrón Este si yo quiero Tira su full power Cuando sea Estamos con el full power Ahí vamos a darle Ahí está Velocidad 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 Otra vez Por poquito Me ganó ahí No pasa nada No pasa nada Vamos a ir a la velocidad Dale 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 por las pandillas Que nos se me arranquilla Ahí está Dale 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 Vamos ahí Toma Ahí va los combos No no Bien 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 Ah otra vez Tirar el poder Este maricón No 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 Es un poder bien difícil De esquivar Que casi te ocupa Toda la pantalla Esa porquería Encima te baja demasiado Malditos el buzzer Asqueroso Rata maldita Ahí va Toma Bien 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 Carajo Ahí va Otra vez Full power Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el fútbol Vamos a ver el fútbol Otra Que mal Que maldito Rata de mierda La concha De Maldito es el Qué asco Es este mierda En serio Vamos vamos El killer El marcionito Vamos marcionito A ver con velocidad Marcionito Yo sé que puedes Tomar con velocidad Velocidad Marcionito A ver por acá A ver no le baja mucho Pero vamos peladito Yo sé que puedes hacer algo Aquí ya A la mierda Lo voy a respawnear Este hijo de puta Porque en serio Me ha matado Me dio personajes primeros Y me mató Vegeta Que es el que más Nos complica Ya que No creo que no está tan chetado Pero este Vegeta Si lo necesitamos Papus Lo necesitábamos Para poder ganar esta batalla Y no nos ha matado Con puro poder Dos poderes Dos poderes máximo Vamos Velocidad 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 Otra vez Me gana por poquito Pero bueno No pasa nada Vamos marcionito Marcionito Tienes que ser veloz Este maldito Es el buzzer La verdad Es un asco Es una porquería Este es el buzzer De mierda Me cae un sub putisima De verdad Otra vez La velocidad Bien bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada Otra vez Que rompebola Que de verdad Que rompebola Otra vez Ya ven como Tira Y nada Ya se piensa que me cubre Igual me baja 21 mil Cubriéndose Ya estoy en la vida verde Vamos Está full power Vamos marcionito Yo sé Yo sé Marcionito es respawnero Es respawnero Pero es la única forma Por ahí de darle una buena victoria Ah Velocidad Ah Maldita sea No cuidado Otra vez Me tira un poder Bien bien Menos mal Es verdad El marcionito Tiene este poder Esta habilidad Que es muy buena Que es el sansuke Automático Lo cual nos puede servir Para tratar de al menos Esquivar los poderes Ahí va Toma Full power Bien ya Por fin Bueno Al menos le bajó una barra Por fin Otra vez Barra verde Está bien Sansuke Aunque no era necesario Mejor que yo le Tener transportado Porque así me cubra Igual me baja mucha vida Ahí va full power Otra vez Vamos Marcionito Tú puedes Tú puedes ganar ¿Qué carajos? Este es el buff Es un gasco este maldito No se ha ganado ¿Por qué? Porque si le ha dado la gana Ahí está ¡Epa! Ole 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 Ahí va Bien No tiene seguridad de golpes Este marcionito ¿Por qué no tiene seguridad de golpes? Este marcionito parece que no se tendríamos En asistios anteriores Porque O sea Le meto los golpes Pero no sigue con los golpes Como que se caen los personajes Como que eso pasa a veces Vamos Velocidad Velocidad Cuando tengo el full power El marcionito De the killer Otra vez Me va a tirar el full power El hijo de puta Uy Uy Bien 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 Se le esquiva este carajo Y lo de los pocos Que le puede esquivar Ese full power Es el buzzer Es el marcionito Velocidad Velocidad Dale Ahí van los combos Breakout De marcionito Cumbiero Vamos marcionito Cumbiero Bailen cumbia Marcionito Marcionito Vamos Hurra marcionito Hurra por el marcionito El marcionito es un crack Siempre tiene que ser crack El marcionito Es una leyenda Es el único que se ha jodido A cinco En directo Los que estuvieran En ese día No se acordaran En uno de los directos Tremendo Una batalla tremenda Que le ganamos Gracias al marcionito Spawneando Si quieren Como quieran Pero ganar Es ganar Y con chachetados No hay que tener piedad Ya lo saben No hay que tener piedad Porque la verdad Ellos tienen mucho Mucho que dar Ahí va Full power Otra vez Vamos Velocidad Velocidad Hay que tratar de matar A ese buzzer rápido Ese buzzer de mierda Es asqueroso No le he matado Bien 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 Ahí va Hay que dejarlo Hay que tratar de que no haga nada Ahí va Otra vez De la teoría De full power Vamos No 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 Marcionito Maldita sea Pero por qué no hizo El Sansokin Ay Ahora nos quedan dos No más Gohan Y Evil Gohan Y Y lo que viene a hacer El príncipe Digo Este bellota No sé Papu No sé Si lo vamos a hacer aquí No sé Está complicado Y todavía quedan los cinco De ellos Quedan los cinco La puta madre Bueno Papu Si vamos Si están viendo esta batalla Denle su like Denle su like Porque bueno Al menos por el sufrimiento Que está haciendo esta batalla Es porque la verdad Está siendo complicada Vamos Vamos Gohan Vamos Gohan Eres Evil Gohan Carajo Tienes que hacerte respetar Respetar Tienes que hacerte respetando Que eres uno de los primeros Chetados Hiper chetados Mejor dicho No de los chetados Chetados Si no de los Hiper Hiper chetados Ahí va Toma 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 Y si si Vamos a ser asquerosos Así La parálisis Papu Así como le gusta hacer Apareces cuando a mi me toca Pelear contra ellos Bueno yo también tengo que hacer Apareces Por qué no Por qué no Acaso dice Algún letrero que eso Está prohibido No 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 Papu Ahí va Pataditas Luzares Papu Toma Vamos velocidad Vamos Gohan Vamos Gohan Toma No no Párate Maldito Respondido Hijo de puta Los tres me los matamos Bien 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 No otra vez WTF ¿Por qué no le da El fulpo a ida? Ahora si No No Maldito No puede ser Por qué hace eso Por qué hace tanto eso Vamos velocidad Ahora si Hijo de puta Y me va a tirar un poder Ojo A ver si lo esquivo Ay no La de la espalda Hijo de puta Que asco Es este mierda Es un asqueroso Ay, no sé, no, sí, ya me imaginaba Porque, uff, justo No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos, ¿qué pasa? Maldito Cellbuster De verdad, que no van a matar al Cellbuster Este asqueroso, ¿en serio? ¿En serio esta batalla? ¿Esta batalla? Vamos y vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Acaso se va a acabar Tan pronto? No, no, ¿acaso me va a Arrotar a todos? No, ojo, ojo Bien, 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 ahí, bien, vamos, vamos, vamos ¿Dónde ya sale? Bien, ah, hijo ¿Cómo estás en la contra? Dale, dale, dale Dale, dale, que lo agarramos, toma, maldito Ahí van los combos, rey Ahí está, bien, tres transportación, eh, me encanta Tres transportación, ay, otra vez, tiene armadura El cabrón encima, ahí me va a tirar el poder, parece que murió Gohan, no, Gohan Se lo esquivó bien, ahí está Parálisis, cagó, ahora sí Toma, ¿qué es que te ibas a tirar otro poder, ah? Maldito, si me hubiera caído ese poder Posiblemente el Gohan ya hubiera muerto, eh Ahí van los combos, rey, derde De Evil Gohan, el poder Terroso, no tiene, ahí va el tridente Toma Ahora ahí está, la velocidad Ay, no, la velocidad Vamos, ahí va, tómalos Ahí lo tengo Así, velocidad Ahí está, bien, lo agarramos Lo agarramos Oh, se está subiendo la vida Se está subiendo la vida Pero parece que se sube la vida, Gohan Cuando hace el full power O sea, cuando hace su máximo poder Se sube la vida Ahí va, toma Muere, maldito No, todavía no Un poco más Vamos, Gohan, cábalo Tienes que vengar al marchanito Tienes que hacerlo Toma, bien, bien Bien, carajo Bien, bien Ay, ahora viene este huevón A ver si está chetado de poderes También, no Lo agarró ¿Qué pasó? No, porque si me llegué a cubrir Tienen esos poderes de mierda Que no se cubren, eh Ojo con eso No pasa nada No pasa nada Maldito, maldito, eh Maldito Goten Es asqueroso No pasa nada, papu No pasa nada Papu Evil Gohan lo va a dar todo Tiene que darlo todo Vamos, eres un súper chetado Vamos, Evil Gohan Me importa si te hayan roto Tu ropita de marca Así con tu colita Tus alichas, carajo Vas a ponerle huevos Vamos, Evil Gohan Yo confío en ti Vamos Ay, no Cuántas veces me hiciste pelear contra ti Evil Gohan Cuántas veces me cagaste la batalla El único que El único que Todavía no ha vencido en directo Creo que ha sido Evil Gohan O sea, en una batalla De 5 vs 5 Que ya haya tocado En el equipo Evil Gohan Ay, no se deja agarrar El cabrón No se deja agarrar No pasa nada No pasa nada Papu Dale, dale, dale Velocidad, dale, velocidad Velocidad, bien Ahí van los combos Evil Gohan Vamos con el full power Vamos con el full power Necesito, a ver No voy a hacer el parálisis Para no ser tan Tan respondero Porque yo esta batalla La podría agarrar con Evil Gohan Haciendo pura parálisis Pero no voy a hacer parálisis Papu Voy a tratar de cargar Salvo de una que otra Pero voy a tratar de cargar Normalmente Ahí va, 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 va Ahí va, 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 vamos Ahí va la batalla No, no se dejó No se dejó Porque la parálisis O sea, sirve Pero lo que me doy Lo que me doy cuenta Es que Evil Gohan Este Evil Gohan A ver, creo que con el agarre Baja regular, eh Porque hay un Evil Gohan Que con el poder O sea, con el golpe baja Pero con agarre No se porque baja Un montón de vida, eh No se porque Creo que es este No se, ahí está bien Bien, la contra se Ahí va los combos Breakers De Evil El poderoso Evil Gohan Toma Bien, este Evil Gohan No tiene el poder Así que termina Si no, sigue, sigue, sigue Los golpes Dale, dale, dale No se acaba Lo tenemos un poquito Aunque este no te baja Tanta vida Parece como ese Gusser Pero hay que darle con todo Vamos y vamos Dale, dale, dale Vamos, vamos Que tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Eres poderoso Evil Gohan Toma Bien, ya tenemos vida verde Tenemos vida verde Vamos, ahí va Ahí va los combos Breakers Vamos, ahora sí Ay, antes de que se levante Agárralo Ay, maldito No se levantó No se levantó No se levantó Bien, lo agarraste Ahí van los combos Breakers A ver, haría un full power ahí Pero seguramente que si haga un full power Ay, mierda El problema, Papus Nos podría matar Ahí va, pero ahí está Tiene la, esta treta Pero se nos puede subir Ay, mira como hace la contra Bien, Sansoken automático Sansoken automático Sansoken automático Sansoken auto Ahí van los combos Breakers Vamos, vamos Ahí lo tenemos Hijo, miren como hace la contra La máquina asquerosa, eh Ahí van los combos Breakers Dale, velocidad Toma Ahí, ahora sí, otra vez Oh, no, no esperaste, no No, a ver, a ver, a ver Voy a tratar Si le acabe el full power, eh Hijo de puta Dime que no mueres, Gohan Dime que tiene Sansoken Bien, bien El Sansoken nos ayudó Bien, Papus Si vamos, menos mal El Sansoken nos ayudó Si no estábamos cagados Ahí está, ahora sí Vamos a cagar el full power Ahí va Vamos, velocidad, velocidad, velocidad Hay que tratar de hacer algo Nos podemos subir un poquito la vida, Papus Y es hora, y es hora Porque no hace rato Si ya les digo Si fuera un respawnero tremendo O hace rato haría pura parálisis Pura parálisis, Papus Pero no No, no voy a hacer pura parálisis Voy a tratar de luchar así Para que, bueno Vean que no es necesario Hacer parálisis No es necesario ser tan asqueroso Si, vamos Ahí va las pataditas Ahí va Ahí, espaldiño en espaldiño Asquerosiño Asquerosiño ratiño Vamos, vamos Yo sé que tú eres poderoso Ahí va los combo Raider ¡Te tengo, Gotex! Bien, ahora sí Ahora sí Creo que cagó Ahí está Se sube la vidita, Papus Como que le quita Como que absorbe la vida del otro ¿Ven? Absorbe la vida del otro O sea, como que se pasa la vida Ahí va ¡Toma! Viene Bigohan Bien, carajo Al menos se bajó a 12 Bigohan Ahora viene este cabrón Que no sé si será el típico Ay, mire por la espalda Viene el hijo de puta No Se demoró mucho en girar Bigohan A ver si te ha chetado de poder Bueno, al menos Lo que le está bajando Bigohan No es algo normal Papus, mamus No es algo normal Ahí No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo sé que le puede ganar Yo sé que le puede ganar Bigohan Vamos, carajo Vamos, carajo Ahí está Ya ven el agarre Baja un culo Baja más que los golpes Miren Fíjense ahorita, papus Ahí va Ay, ojo Ojo, ojo No, no No sé si hacerle No sé si hacerle No sé si hacerle la para de su Porque si no nos va a matar Nos va a matar el cabrón Solo nos queda Bellota Que Bellota también es poderoso Bellota también es poderoso Papus Ojo con eso Ojo con eso Otra vez Cuidado, cuidado Ahí viene, ahí viene Ole Ole, ole, ole Bien, bien, bien Ahí viene Agárralo, agárralo Agárralo Ay, ya, ya Es que complicado Bien, bien Lo menos mal Lo llegué a esquivar Lo llegué a esquivar, papus Ahí va Toma 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 FULL POWER FULL POWER FULL POWER Ahora sí Voy con todo Voy quedarle con todo Carrón Parece que está Si está chetado Está chetado Está chetado De lo que viene Hacer Parece que está chetado De golpes No de De poderes O sea De vida De vida De una resistencia tremenda Está el agarre Baja El agarre Baja Regular Esta Otra vez Esta nos va a servir Esto no va a servir Bastante Papus Ojo Ojo Con la otra Dale A Ven Hay que agarrarlo Hay que subirnos un poco más la vida Porque aquí no puede matarle un solo poder Posiblemente Pero igual, miren, le absorbe la vida ¿Ven cómo le absorben? Se la pasa nada más Y bueno, esto es extra ¡Toma! Igual no le baja mucho Este mierda está rechicado de vida Parece que es el Super Saiyan 9 De la ISO anterior de Shadow O algo así Porque la verdad está complicado matarlo Vamos a darle puro como, 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 como Velocidad, velocidad, velocidad Toma, 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 toma Toma todo esto, maldito Dale, 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 no sé, no sé Al menos quiero tratar de ganar todo lo que se pueda Pero vamos a hacer, vamos a ver Porque todavía quedan dos chetadasos, dos chetadasos quedan todavía Igual este cabrón es de los más chetados Más que todo por los que están chetadasos de vida Ay, mira la contra que se saca Agarra la cola, agarra lo que sea Vamos, velocidad, velocidad, vamos Espalilla, querosinha, ratilla Espaldilla, dale, dale Bien, ahí se son, se bajó solo la vida Parece que Lugohan, sí, 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 sí Parece que sí, parece que sí Parece que tiene lo que viene a ser este La, oh, 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 ahí está bien Oh, oh, casi, casi Parece que tiene, oh, oh, ya me tiró el poder Parece que tiene armadura, eh Parece que tiene armadura Bien, 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 ahí, bien, ahí Bien, ahí, otra vez, ahí Otra vez por aquí, por aquí Por ahí va los combos Breakout Ahí vamos, vamos Velocidad Ay, ay, mi joder Puta Bien con el Sansoke Vamos, bien con el Sansoke Nos está costando mucho ganarle a este huevón Es mucho, pero mucho Ahí está, bien, bien Otra vez la espaldilla Esquerosinha, ratilla Esquerosinha Esquerosinha, ratilla Dale, velocidad Ahora sí Sí, sí, ahora sí Ya vemos vida verde Vida verde, Paco Vida verde Ay, qué complicado Ganar este mierda De verdad Es que así son los Los chetados de vida Son tan complicados De estarlo matando De verdad Si es que no tienes un personaje Que está chetado De la vida Si no tienes un personaje Que está chetado De lo que viene a ser poderes Cuesta un montón Ahí va Otra vez No, se ve Olé, olé, olé Olé, la velocidad Hay que ser muy vilado Paco Si así no me dejas hacer nada La maquiladita El agarre Que te quita un botón Ahí va Toma, 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 toma Otra vez Olé No te la esperaba No te la esperaba No, ahí va los combos Breakout Por la espaldilla Que no se lleva Patadita No, no se llevo el cabrón Hay que seguirlo golpeando Hay que no que dejarlo Que no tiene poderes Ni nada Ahí está Ahí está Si utilizarla para el Y lo reviente un ratito Pero no, no voy a utilizarla para el Ahí va los combos Breakout El agarre Que baja Regular Ahí va Un rato Toma Vamos Otra vez Si no le dejas hacer nada La maquina complica Si si quieres asistir Poder hacer la maquina Lo malo de acercarse Nos puede complicar Si nos acercamos A verlo Maldita maquina de guía Bien, 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 bien Bien, bien Eso de esa raí Que tiene Vigojo También aturde bien Eso es bueno Toma, toma Toma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Tengo que bajarle ya la vida Tengo que matarlo ya Papu Si no me va a matar La verdad Aunque no sé Porque estoy en la vida A ver si me hubiera subido En la vida en algún momento Pero no te necesitaba Full power Otra vez cuando hago El agarre Se subirá la vida No sé No sé Ahí va Toma Bueno, se volvió No pasa nada Papu Ay, ahora sí Se eche todo No, ahí está Bien, bien, bien Sabía que venía por aquí Bien, ahí está Dale, dale, dale Los dos tienen armadura Parece que los dos tienen armadura Bien, tiene que Dos al suque Vamos, vamos Velocidad Ay, ahí va a tirarla Ay, tiene la misma De irse el buzzer Maricón Ah Menos mal Tiene armadura Gohan Ahí está Sí, sí, sí La asquerosa Toma Sí, tenía que hacerlo Vamos, ahí va Los combos Razer Está el poderoso Gohan El invencible Y Evil Gohan El invencible Toma Vamos, vamos Con la velocidad Vamos con la velocidad Vamos con la velocidad Ahí lo agarro Lo agarro Sí, lo agarro Papu Lo agarro ahí Lo tengo Lo tengo Lo tengo ahí Ay, ay, ay Te tengo ahí Si se suma un poco de vida Porque ya había perdido Un poco de vida Así que bueno Ahí va Toma No le baja nada No le baja Está rechetado Está rechetado Papu Está rechetado De verdad Está rechetado El maldito Está rechetarazo De vida Ya lo hubieran matado Hace rato Si no está tan Chechado de vida Pero no Encima, encima Encima El maldito Ay, otra vez Me va a hacer No, no, no Ay, maldito No No, no Espera, Gohan Dime que aguantas Dime que aguantas Esta Dime que aguantas Esta, papu Si no Estamos cagados Estamos jodidos Estamos jodidos Papu La verdad Es un hijo de puta Este maldito Qué poder que tiene Qué poder que tiene A ver, no sé No sé Queda tirarle un full power Tengo que regarme Papu Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que bajar A ver A ver Subirme un poco de vida Porque este huevón Si tenemos Si tenemos Tener una pequeña esperanza De victoria Tenemos que matarlo Pero ya Pero ya, papu La verdad Qué tal batalla está haciendo No le baja No le baja Ni mierda En serio No le baja Casi nada Ahí va Full power Cargando Ay, nave Máquina asquerosa Me quiere matar Como sea Uy, uy, uy Me gusta la hueva Vamos No, no 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 La verdad Es una gran batalla Mi Gohan Si me ponía tanto Si, si, si Hizo algunas veces Pero te dio bien Te dio bien Te dio bien Te dio bien Dale, dale No sé Dime que este bellota está chetado Dime que este bellota otra vez Se va a mandar con la misma Ay, 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 ay Bueno, parece que Bueno, al menos aguanta Al menos aguanta este bellota Parece que si no es débil Porque le acaba de aguantar Un poder máximo A este Este Kakaroto Que puede ser Podría haber Que lo derrotemos Al menos derrotar a este huevón Dale, dale Dale bien Con la velocidad Ahí va los Como, dale Ahí va los Como Riker Dale, dale No, no, no Pero que pasa Pero que pasa Maldito Maldito sinvergüenza Desgraciado Dale con todo Ahí va Toma Ahí va los Como Riker Ay, maldita sea Casi no No hay que dejarlo Que haga nada Qué tedioso Matar este mierda En serio Es muy tedioso Y muy difícil Y muy complicado Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale La velocidad Vamos Ahí va bien Menos Tienes al soque Y se puso la armadura Cuidado que no voy a tirar un poder Hay que tirar nuestro máximo poder Ahí va Toma Vamos Este es el máximo poder De este A ver cuánto le baja Miren cuánto le baja A ver Vamos a ver si le baja más Al menos Miren Le baja una mierda Es una basura Una basura Esto es poder Esto es poder Es una basura Le baja Le queda todo Y me vuelve a tirar un poder De mierda Y me bajo otra vez Es increíble Increíble Como es este Este cacarote Es un asco Lo quiero matar ya Porque me tiene podrido Igual que el El cellbuster De mierda Eso Los dos Los dos Qué complicados De verdad El cellbuster Ese asqueroso De verdad El cellbuster Maldito asqueroso Ese asqueroso Este asqueroso De verdad Si no hubiera sido Pero que no sabiéramos ¡Vamos! ¡Velocidad! 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 ¡Bien! ¡Por fin le agaramos Otra guía! ¡Ahí vamos! ¡Ahí agarra! ¡Agarra! ¡Velocidad! ¡Vamón! ¡Vamón! ¡Le falta poco! ¡Le falta poco! ¡Tengo que matarlo ya! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Por todo! ¡Velocidad! 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 ¡Cuandita sea! ¡Qué poder! ¡Qué poder que tiene este huevo! ¡Ven! ¡De verdad! ¡Qué poder que tiene! ¡Ya casi! ¡Ya casi lo tenemos otra vez! ¡Un full power! ¡Ah! ¡Sumare! ¡Pero no le baja nada! ¡Lo increíble es que no le baja casi nada! ¡Ay! ¡Ya que da una maldita barra de vida! ¡Qué rompebolas que es! ¡A próxima vuelta! ¡Espaldeña! 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 ¡Dale! ¡Agárralo! 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 ¡Gárralo! ¡Dijo de puta! ¡No! ¡Ahí va! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Golquitos! ¡Golquitos! ¡Billotas! ¡No se puede ganarle! ¡Tómalos! como no le baja nada es otro que tiene igual que el gohan que tiene combos y combos y combos y sigue tirando eh hay que darle toma los combo breakers hay que tirarle un full power eh hay que tirarle un full power porque el maldito no se muere creo que es mejor creo que es mejor de golpearlo la verdad que tirarle esto ya toma no NAAA se buggeo la maldita sea no hay que tener cuidado que no nos tiene otro poder eh que no nos baje la vida que no nos baje la vida que no nos baje la vida si no nos baja la vida que no nos caga papu no 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 velocidad dale otra vez así si es duro el desgraciado eh que hijo de puta no se quiere no se quiere morir de verdad la verdad que mas me conviene tirarle poderes osea no digo mas me conviene tirarle golpes porque le bajo mas con golpes y con poderes raro si lo se pero bueno vamos culpover 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 este no es fuerte no es débil este bellota eh creo que a alguien se ganta que es que le podemos ganar a los dos otro otro wey mira que hijo de puta de verdad vamos velocidad velocidad ya ves creo que le bajo mas con golpes que con poderes ahí esta vamos ya casi lo tengo ya casi lo tengo maldito maldito toma ahí vamos como su Rager vamos vamos dale 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 que que se quedo ahí en el aire pero no pasa nada no pasa nada pa' por que dale que dale que dale que dale que dale casi lo tengo ya casi lo que hijo que duro que cargoso eso es este mierda no se quiere morir eh no se quiere morir vamos y vamos no quiere dime que yo lo tiene primero parece que miro tiene primero Ay, no, no, dime que le da, dime Ay, menos mal, le dio Menos mal, le dio, pensé que se había jugado a mi poder Y me iba a dar como un poder, eh Toma, por fin Su madre, qué poder que tiene, qué cargoso este huevo Bueno, está bien, no lo intentaré Pero bien, y hoy, de arranque Este me tiene un camisa, de arranque que iba a tirar un poder El cabrón, es increíble Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, papo, papo Bueno, al menos este no se ha hecho Está hecho de vida, sí, porque no le bajó Pero al menos no está tan secado como el otro Mamita, ay Qué cargoso este, pues ahí no es un rompebolas Pero de aquellos, papo Ahí va los combos, un blaster ¡Sí! ¡El poderoso! Ay, yo se le esquivó el cabrón Vamos, vamos, velocidad, velocidad A volar Ahí va ¡Toma! Bien, bien, a ver, a ver si le da A ver si tiene que darle Tiene que darle, papus, ahí va, esto es poder No le baja mucho, eh Bueno, le baja un poquito más que el anterior Al menos Pero lo que mejor es meterle golpes, ¿eh, papus? Yo estoy en la vida verde Ojo que estoy en la vida verde Vamos, podría ser complicado Y va a ganar velocidad Vamos, velocidad, velocidad Este místico, si lo agarramos Si nos mete un poder, nos caga, eh Está bien checadaso de poderes Ahí va No, otra vez la esquiva Ya, un poco con esto Uy, uy, menos mal Bien, bien, bien ahí Bien ahí, papus Bien, ahí, bien Menos mal tiene un... Es parecido a Jiren en eso O sea que... Esquiva, esquiva bien Esquiva bien, o sea Es parecido a Jiren en eso En eso sí está bien Menos mal, es parecido Ahí viene, papus Y vamos, qué poder detiene Vamos, velocidad otra vez Velocidad, dale, dale, dale Velocidad, ajaja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada No pasa nada ¿Qué pasa? ¿Qué crees? ¿Con ese nivel vas a ganar? ¿Con ese nivel tan bajo? Ole, ole, papu Ole, ole Ahí está Ahí va, pataditas lunares Papu Toma Ahí va, bien Este poder es tremendo Ahí va ¿Por qué se queda ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se bugió? Bueno, no pasa nada No pasa nada Menos mal no se bugió Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, date la vuelta Uy, menos mal A veces no sé No, ¿por qué? Ahí está bien, bien En contra de esta Uy, ¿por qué a veces? No sé por qué carajo A veces se quedan en España No, no, no No, no, no Que no nos agarren con los golpes Mierda, te está bajando mucha vida Maldito No, no, no Vuelteate, vuelteate Bien, bien, bien Ahí está El culpo gordito Tamar, este maldito Si no que te baja un culo Con los golpes Una cantidad ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron la diferencia de poder? No, lo cagué No, lo quería hacer un choque de poder ¡Ay! ¡Ay, menos mal! No sé qué pasó ahí No sé qué pasó ahí, papu Pensé que me iba a dar su poder Porque ya le había cagado Quería hacer un golpe de poder Digo, un choque de poderes Pero... ¡Ah, el poder de él fue muy rápido! ¡Vamos, vamos! Creo que ese bugio No sé qué video está menos mal Ahí va los combo breaks Dale, dale, dale No sé si le voy a ganar, papu Pero voy a intentar ganarle Voy a intentar ahora ¡Toma esto! Tengo que bajarle rápido la vida Todavía queda el otro Que no sé qué está enchecado estará Pero de que está enchecado está enchecado Está enchecado ese volumen Ok, me los ponen Los ponen que chivados, va, velocidad Vamos a darle otra vez Sí, sí, la de Big Gohan Ahí está, Jiren y Big Gohan Desfuncionados aquí en Villota, ¿eh? No se llama Villota Si ya se llama Gojin Gojin Oye, es algo así Porque es la función de Gohan y de Jiren O algo así Vamos, porque los dos tienen las habilidades parecidas a la de Big Gohan y Jiren Hay que darle otra vez Digo que tiene Sansoken Ahí está hoy, menos mal Ya le había cagado ahí, ¿eh? Yo ya le había cagado ahí Porque me daba Si es que no tenía el Sansoken, ¿eh? Si no tenía el Sansoken, ¿eh? Estaba en el tipo de puta Pero bueno, ¡toma! Vamos, velocidad Tengo que ser rápido, papus Sí, yo sé que voy a estar odiando el poder Ya sé, papus Pero no hay de otras Vamos hasta la hueva Vamos hasta la hueva La verdad, hemos desperdiciado a los personajes Porque el maldito se le gusta Me lo mató muy rápido Sobre todo a Vegeta Creo que he podido haber aguantado mucho más Pero Vegeta se fue derrotado por este Así que tenemos que hacer lo posible Ay, otra vez Dale, ya vean La máquina me quiere matar como sea Me quiere matar Se la devolvemos igual ¡Toma! Me quiere matar como sea, papus Con poderes, sin poderes Me quiere matar como sea Ahí va Bien, bien, ahí, bien Ahí, bien, ahí, bien Ahí vamos con el Fútbol Vamos, necesito más poder Más poder Ahí está Vamos, poder, vamos, poder Dale Ay, bien, ahí, bien Ahí, no Y otra vez Máquina de mierda Ay, no, está bien Ay, menos mal Menos mal, menos mal Le llegó a tirar Pero no completa, papus Por eso no me bajó tanta vida Hay que ser veloz Veloz Ahí va el Trivete Toma los combos ¡Brué! ¡Ahí está! Otra vez se quedó ahí Hay que... No, no Otra vez salió por otro lado No Ahí va, velocidad Bien, bien, eres fuerte Eres fuerte, gollita Eso Ay, ay Le iba a dar el lojete No, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, otra vez Ay, bien Menos mal Sanzoken Se la devolvemos Siempre que haga eso Se la voy a devolver Se la voy a devolver Lo siento mucho Tengo que hacerlo Hay que aprovechar Hay que aprovechar Porque es el momento justo Como para ganar Ahí va Toma Es el momento Es el momento Ahí está El full power No, velocidad, velocidad Otra vez Velocidad Ay, mamita Bien, bien, bien Sanzoken nos ayudó No, volvió a ayudar El Sanzoken Dale, velocidad No, qué pasa Qué pasa Ahí va Ahí va Los comos No, otra vez Maldito Dale, dale, dale No importa Ay, maldito Cuidado, cuidado Cuidado Otra vez Ay, menos mal Otra vez Esta vez se la activé así Normal No, no fue Sanzoken Ay, dale, dale Le falta tres barras De vida Carajo Ay, no, maldito Esta vez Si fue complicado Esta vez Si fue complicado Hay que bajarle Todo lo que se pueda Tengo que ganarle Como sea A este maldito Tengo que ganarle Tengo que ganarle Al menos Llegar hasta el último Y también Una pequeña esperanza De victoria ¡FULL POWER! Vamos, ya le queda Poquito Ya le queda Ahí va El siguiente Toma Hay que aprovechar Ahí que se quede En el aire A ver si lo puedo Mandar a volar Ahí Ay, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no sé Como que es raro No, no Uy Maldito No, está esquivando Está esquivando mucho Está esquivando mucho Vamos, vamos Que lo podemos Actuar Vamos, vamos ¿Qué tal batalla? Para próximos ¿Qué tal batalla Estamos dando con este? No, quiero matarlo ya Este hijo de puta Resiste ¿Cuánto resistes? ¡Místico! Vamos, vamos, vamos Ya le queda Ya casi Ya casi Ya casi Ahora cae el velocidad No te deja Lo de ser el tridente Ahí va Toma A ver Ahora que está Ahí en el aire Hay que agarrarlo Hay que agarrarlo Ahí Ahora sí Ahí va Toma Ahí van los combos Subranger Hijo de puta A mí no me ha tenido Siento ¿Quién ahí? Miren nomás Ahí va Ahí lo agarramos Lo agarramos Lo agarramos Lo agarramos Ahí un poquito Un agarre Ahí van los combos Subranger Toma Ahí está Bien La otra Ay, ¿por qué se tira? Ahí van los combos Breaker Otra vez Ya casi lo tenemos Tengo que matarlo Con un full power Ahí, ahí, ahí Otra vez No sé por qué veces Se bugea Ahí está Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que matarlo Toma Vamos a darle con todo Vamos a darle con todo Vamos a darle con todo Ahí va Toma Ahí va Full power Otra vez Vale, dale Vale, está Es cual niña 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 Toma A volar Vamos, vamos Que lo tenemos Ahí Cuidado Cuidado Ay, menos mal Esta se le esquiva otra vez manuales Toma Bien Esta vez Se la volvió a esquivar Porque ya la había cagado Otra vez tirándose atrás Ahí está bien Ay, menos mal Por fin Hoy, ahora viene el último Con bellito Ay, ay, ay Ojo De verdad que se tira un poder Ole, 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 ole Vamos Ay, maldito Como esquiva el desgraciado A ver, no sé Nos está bajando la vida Normal Nos queda una barrita Papus No sé cuánto le vamos a hacer Ay, qué cargoso No sé si se me preocupa Ahí está, ahora sí tengo que hacer No me va a matar Me va a matar Vamos Ahí está, dale, dale Uy, 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 uy Le bajó un montón Le bajó un montón Podría ver Podría ser, podría ser Podría ser que le ganemos Podría ser que le ganemos No sé A ver, quiero ver cuánto le baja este poder Toma bien Le dimos Le dimos Podría ser que sea nuestra victoria Podría ser nuestra victoria Papus Porque esta victoria Tendría que ser de Bellota Bellota podría ser el ganador Ahí va Full power Vamos, dale Velocidad Ahí está el tridente Maldito Bellito de mierda En serio Nos quiere quitar la victoria Ojo, ojo Bien, bien, bien Tiene armadura Tiene armadura Tiene armadura No le importa No le importa Nos bajamos un montón Ahí van los combos breakers Dale, dale, dale Qué pasa contigo Qué pasa contigo Ole, ole No, no vas a hacer nada Maldito Bellito Tengo que derrotarte Si derrotar Los demás tienen que ser derrotados Tienes que ser derrotados Como sea Ahí van los combos breakers Ahora sí Vamos, vamos Síguelo, síguelo, síguelo Ay Qué mierda haces ¿Cómo? Ahora sí Dime que lo mata Tiene que matarlo con este poder Toma Ahí está Creo que sí Creo que la va a ganar Así es Bellota puede ser el ganador Ahí va Toma ¿Qué? Todavía sigue vivo No, maldito Hay que darle No, le damos Oh, no Cuidado Trinta Vamos Dime Le hago un agarreí No No, no, no Qué pasó No No, no Qué robo No No puede ser No puede ser No puede ser Papu No puede ser Qué robo de mierda Qué robo Qué asco Hijo de Qué hijo de puta Ese mal No O sea Ya lo tenía Si le tiraba el poder Lo mataba Lo mataba Si tiraba el poder Papu Pero no Quise matarlo De otra forma Hijo de puta Bellito Maldito Bellito No Dimos una batalla tremenda Igual A pesar de que No merecía ganar La verdad Bellito Es un asco Creo que debí tirar el poder Eh Pues No sé No sé No sé Seguramente se hubiera tirado Esto El Lu O sea Qué les digo Papu Si vamos No sé No sé Creo que debí haber ¿Cómo les digo? ¿Cómo les digo? O sea Debí haber tirado el poder Y con eso Seguramente Hubiera podido Luchar O sea Si hubiera podido tirar el poder Creo que me lo hubiera ganado Pero bueno Pero bueno Me robaron Me robaron Para buscar que lo hubiera podido De una batalla tremenda Debil Gohan y Bellito La verdad Fueron los dos que sacaron La mierda En esta batalla Giren No pudo hacer mucho Ni Kakarot Ni el otro Ni Vegeta Ni eso Pero bueno Pero bueno Me ha sido una batalla Tremenda Muy buena Esta batalla Va a ser también Una revancha En los directos Eh Así pues nada Espero os haya gustado Y seguiremos con más Eh Así pues nada Gracias por su tiempo Y gracias Totales Chao Un abrazo No pudo hacer Broly Suprosa ahí Legendario Será Tarles Que bueno Me dijo que un Tarles Cualquiera Pero no hay otro Tarles Tarles Solamente El único Tarles Es este Lastimosamente No sirve para nada La verdad Salvo que pelea Como malito Porque La verdad No sirve De nada No sirve 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 No sirve